¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y ahí empieza, tío. ¡Guau! ¡Qué buen ritmo! ¡Y qué tal si lo combinamos con esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Samos todos, nos amamos a ver! ¡Exacto! ¡Es mi ritmo que no me va a pasar! ¡Sabría! ¡Siete! ¡Sabría! ¡Mamá, nos apagamos a los labios! ¡Así! ¡Sabría, chica! ¡Tus dientes! ¡Sabría, bebé! ¡Aquí está! ¡Sabría! ¡Qué bonito! ¡Sabría! ¡Sabría! ¡Muevanse! ¡Así! ¡Así, chica, aquí! ¡Aquí está! 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 ¡Eso, mamá, chica! ¡Eso, mamá, chica! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey, ey! ¡Se abría a todos! ¡Sí, sonrisa! ¡Sí, sonrisa! ¡Aquí está! ¡SeTraón, bebé! ¡Vamos! ¡Con la fábrica vas a gozar! ¡Todo el mundo vamos a festejar! ¡Se abría a todos! ¡Se abría a todos! ¡Rébate, bebé! ¡Rébate, rebanse! ¡Se abría a los tiritos! ¡Vamos! ¡Se abranostos! ¡Fieste! ¡Biense! ¡Bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!